Javier Álvarez Lorenzo, DJ y producción musical. La verdad que bastante bien. La verdad que están súper bien distribuidas y con mucho material. El profesorado hay variado. Uno te da más caña. La verdad que te tratan con cariño, te intentan resolver las cosas y la verdad que eso es algo que se agradece. Que si realmente le gusta la música, venga. Por el alojamiento que te lo incluían, y eso es algo importante. Y luego por recomendaciones. Bastante céntrico y la verdad es amplio. Y es una suerte tener estos alojamientos de profesionalidad.